El día viernes tendremos también después de la misa lo que llamamos la noche de mariachis aquí en el atrio del templo donde compartiremos un poco de música en honor a San Juan Bautista y así llegamos al día 23, sábado 23, que tendremos la entrada que iniciaremos con la procesión junto a los pasantes de este año 2018 con la imagen de San Juan Bautista y posteriormente el día domingo, como hoy día, el domingo 24, tenemos la misa central de fiesta que celebraremos a horas 11 de la mañana aquí en el templo parroquial junto con todos los pasantes y fraternidades que participan de esta fiesta en este año 2018 posteriormente tendremos la procesión con la imagen de San Juan Bautista por algunas avenidas o calles de nuestra zona pues la fiesta de San Juan Bautista es una fiesta universal, una fiesta para toda la iglesia en particular nosotros lo celebramos porque es nuestro patrono y por tanto invitamos a todos los peligreses de esta parroquia o de otras parroquias o comunidades para poder compartir la alegría de nuestra fiesta patronal invitamos estos días de la novena, las vísperas, la fiesta para poder compartir nuestra fe pero también un poco lo que es la devoción popular en algunas regiones que existen de nuestro país ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!